hola hola, como estas? como estas esta noche? esta nochecita ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Por qué no se deseta? ¿Por qué se desetaders? Como. que la vida desde el corazón para el corazón la piel posa la piel vamos a volver vamos a regalarte con estos años con estos años para que te canses para que te canses para que te canses para que te canses vamos a regresar vamos a regresar un poquito más 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 un poquito un poquito un poquito más �� это lonto это lonto esta l panicisita salabas decasar decasar buale volte buale volte ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? vamos por acá vamos por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí ducati 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 par de cafés par de cafés por el orden de tu sonido con tu sonido con tu sonido acá estamos acá estamos 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 tengo mucha rilante mucha rilante 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 por el pez por el pez dale, dale, dale por aquí por el lado por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por acá por aquí sí me gustó son di tos ¿Por qué me cance? ¿Por qué me cance? ¿Por qué te arras? ¿Por qué te arras? ¿Por qué te arras? ¿Por qué te arras? ¿Por qué gonna ir así,uku? ¿Por qué meadoras? ¿Por qué hasta la какая unbeliezo? Tocacemos que 40 años Tocacemos, jesía, ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no